¿Qué tal? Sara, buenas tardes, buenas tardes compañeros, audiencia. La situación de agua en el Chaco se puede dividir de diferentes formas y tienen muchos rostros. Uno de ellos es aquí en el Chaco Central, en donde una obra de más de 130 millones de dólares, que es el acueducto, a la fecha no ha dado la respuesta que los ciudadanos y la población principalmente nativa espera de esto. Esto funcionó nada más por unos meses y el acueducto del Chaco está parado desde el 23 de diciembre del año 2022, en poco más va a ser un año de la inoperancia de esta obra que esperanzó bastante a los chaqueños, pero que finalmente no da respuesta en una de las sequías más críticas que se experimentó en la región en las últimas décadas. Esto fue lo que dijo el gobernador de Boquerón, Karol Bergen, al respecto. El acueducto en su época del agosto de 2020, cuando primera vez llegó a Guadalajara Plata, hasta septiembre de 2022, con poquito más de 24 meses, nos ayudó muchísimo. Fueron justamente también tres años con mucha sequía, que nos salvó mucho. Y con toda la red que tenía, que llegaba hasta Mariscal, Laguna Negra, Lolita, Yalbe Sanga, realmente nos faltaría ahora que funciona otra vez. Nunca funcionó en su totalidad, digamos, en la cantidad que estaba previsto. Pero si estaba a media trabajando, nos ayuda muchísimo. Así que es una necesidad, es una falta que funciona otra vez el aguaducto, aunque sea en esa cantidad, en esa forma que trabajó anteriormente. Porque no se puede hacer una obra tan grande, dejar de a media tirada, ¿verdad? Entonces, nosotros sentimos lo bueno que es y que mucho que podría ayudar ese aguaducto. Por eso yo insisto mucho en actual que reparan otra vez. Y yo creo que es falta de mantenimiento. Bueno, una respuesta bastante estándar es la que ofrecen todos los parlamentarios y las personas involucradas en el proceso de hacer nuevamente funcionar el aguaducto. Por otro lado, del Chaco Central nos trasladamos a la ribera del Pilcomaya, más de 300 kilómetros de Filadelfia, en donde durante los últimos días se dio la muerte masiva. De cientos de animales silvestres, los cuales no aguantaron la sensación térmica de más de 45 grados, sumado a la sequía de las fuentes naturales del agua. Y aparte de que no hay agua en el Pilcomayo, tampoco llueve. Esto nos decía uno de los líderes nativos de la zona. Bastante, bastante animales silvestres. Impresionante, ¿verdad? Es triste ver los animales que se están moviendo, ¿verdad? Que es por falta de agua y es triste, ¿verdad? Es triste. Muy lamentablemente, ¿verdad? Al ver un animal que esté ahí con desesperación, te hace llegar la lágrima, ¿verdad? Y es igual como nosotros, ¿verdad? Los animales necesitan vivir, ¿verdad? Y es triste ver la situación, la sequía. Y no tuvimos ninguna gota de lluvia hasta hoy en día. Los venados, los tapir, más conocidos como los borebí, pahuá, todo. Aves que se están muriendo. De esto, un poco se están muriendo los animales. Impresionante. Tremendo el calor.